En seguimiento a las acciones implementadas por el gobierno de Michoacán en el municipio de Nahuaxen, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, revisó los avances en obras, programas y acciones que se realizan en dicha localidad. Acompañado de integrantes del gabinete y por instrucción del gobernador Silvano Aureoles, López Solís recibió a una comitiva de habitantes de esa localidad a quienes expusieron los avances en los compromisos hechos por el mandatario estatal en su visita meses atrás. Tal y como fue comprometido, el encargado de la política interna revisó que se han cumplido al 100% los encargos asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en cuanto a reparación de caminos y pavimentación de calles, así como del alumbrado público. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado registra un avance también del 100% en la primaria Miguel Silva, así como la totalidad en la construcción del nuevo centro de salud. La Comisión Forestal ha dotado de 15.000 plantas para la reforestación de 15 hectáreas, además del asesoramiento de la plantación de 100.000 árboles que fueron asignados por la CONAFOR. El Instituto de la Juventud Michoacana ha entregado diversos uniformes, apoyos y la instalación de un centro poder joven. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas ha entregado 70 créditos a través del programa Palabra de Mujer. La Secretaría de Desarrollo Económico ha realizado una inversión de 640.000 pesos por medio de distintos programas, préstamos y acciones, los cuales estarán siendo entregados en los próximos días. Asimismo, la Policía Michoacán ha coadyuvado en las labores de vigilancia y seguridad de la localidad, además de otras acciones que vendrán desarrollando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Finalmente, el secretario de Gobierno reiteró el compromiso del gobernador Silvano Aureolés por concluir con las obras y acciones comprometidas, así como dar un seguimiento puntual a las necesidades de los habitantes no solo de Nahuaxen, sino de toda la entidad.